En el siguiente vídeo voy a mostrarte cómo podemos tener dentro de un proyecto ir creando tareas y que estas tareas, una vez que tú vas creándolas dentro del set checklist, dentro del proyecto se conviertan en tarjetas para trabajarlas individualmente porque así le podemos colocar fecha de cuando debe estar lista. De esa forma, cuando miremos nuestra área de progreso, vamos a saber qué se está acercando, ¿por dónde vamos? Entonces miren, esta amarilla me está diciendo tienes que trabajar esta ya porque está acercando la fecha. Entonces le podemos dar mejor prioridad a las mismas. ¿Y qué ocurre? Que una vez que yo vengo, trabajo en esta tarea y la marco como completada, si te fijas ahora acá donde dice creación de la web, me va a decir que se han completado tres tareas de las cuatro que teníamos en el checklist principal de la tarea. Entonces si vamos nuevamente acá a trabajar que es el proyecto, vas a ver que está completada está marcada como completada, pero también se ha ido a terminada la tarjeta, se ha salido de progreso y está acá. Entonces tenemos menos trabajo que hacer, ¿ok? Para poder hacer esto, esto que acabas de ver, que para mí ha sido una de las mejores formas de trabajar dentro de Trello, tenemos que crear tres automatizaciones. Así que para eso vamos ahora al tutorial. Hola, hola, mi nombre es Lizana Ramos y bienvenido a este mi canal. Si es tu primera vez por aquí, no olvides suscribirte y darle arriba a ese dedito como que te ha gustado este contenido para que YouTube siga recomendando mis videos a más personas. Y por supuesto, si ya eres parte de la comunidad, gracias por volver a ver un nuevo video de los que creo para ti con mucho amor. Sabes que este canal es sobre el tema de productividad, así que te voy a estar enseñando diferentes herramientas y cómo maximizar el uso de estas herramientas para poder ser mucho más productivo, simplificar nuestra vida y por supuesto automatizar muchos procesos que al final lo que va a hacer es vamos a tener una mejor gestión de tiempo que es la parte donde todos estamos siempre sufriendo en que no nos da tiempo para hacer las cosas o que nos empezamos a hacer una tarea y no lo terminamos. Pues todo esto que son los dolores que vivimos al día a día, me encanta entonces buscar la forma de cómo simplificar las cosas que puedes hacer y aprovechar la tecnología a nuestro favor. Así que hoy vamos a tocar este tema de Trello. Trello es una herramienta de gestor de proyectos que está creada en el sistema de Canva, que es un sistema más simple para trabajar proyectos y si te gusta este sistema de Canva, Trello es para ti. ¿En qué consiste? En tableros, en que estos tableros tienen sus listas y que dentro de esas listas creamos unas tarjetas que simplemente movemos de lista en lista y así de esa forma sabemos que estamos haciendo con cada una de esas tarjetas que hemos creado dentro de Trello, ¿ok? Ya teniendo claro de qué se trata Trello, vamos ahora a crear la automatización que hemos venido a crear en este video. Vamos a imaginar que tenemos aquí lo que será un proyecto que se dé a la creación de una web y siempre creamos lo que se conoce como un checklist para hacerlas, decir cuáles son las tareas de este proyecto en específico. Y vamos a poner aquí tareas a trabajar de creación de web, ¿ok? Y ese es el nombre de mi checklist. Y aquí vas a comenzar a surtar todas esas cosas que tienes que hacer para que eso funcione. Vamos a poner aquí ejemplos. Esto es un ejemplo si trabajáramos con el sistema de WordPress. Pues compramos dominio, hosting, WordPress, el tema y luego la página empezamos a trabajarla. Si fuera Kayabi, pues simplemente compramos dominio, adquirimos Kayabi y empezamos a trabajarla. O sea que todo dependiendo de tu herramienta que estés utilizando, pero esto solamente es un ejemplo para mostrarte algunas tareas que podrías tener dentro de ese proyecto. Una vez que tenemos esto, ¿qué nos pasa y cuál es el problema con Trello? Que ahora, este es mi proyecto. Me dice que este proyecto tiene cinco tareas a trabajar. Pero si yo quiero trabajar estas tareas individuales, no puedo. Tendría que ponerme a escribir aquí yo una por una. Vamos a poner aquí comprar dominio. Es un ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que yo trabajo en esta tarea, pero no tengo ninguna manera de comunicarme con el proyecto diciéndole, ya compré el dominio. Entonces, esto no es funcional. Nos hace perder tiempo y pasamos más trabajo. Así que yo te voy a enseñar cómo hacerlo automatizado. Para que de esta forma tú tengas una conexión entre las tarjetas de las tareas, que literalmente es convertir cada una de esas cosas que hemos escrito en ese checklist en tareas. Vamos al mambo. Lo primero que vamos a hacer es ir acá arriba donde dice automatización. Si lo tienes en inglés, en español, automatizaciones. Lo tocamos y vamos a seleccionar la opción de rules, que son reglas. Cuando seleccionamos aquí, vamos ahora a decirle las reglas a reloj de lo que queremos automatizar o de lo que queremos hacer. Lo primero es que le damos a este botón azul que dice crear una automatización y luego dice que añadas un trigger. El trigger es por donde comenzamos, que activa esto. Entonces seleccionamos aquí y vamos a escoger la opción de checklist. Y luego vamos a escoger esta opción que dice when an item is add to checklist name. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos entonces a colocar en esto que dice checklist name el nombre de nuestro checklist, el que hemos creado. Y una vez que lo hemos hecho, también puedes escoger por quién ha sido esta tarea colocada, si por ti o por cualquier otra persona, lo puedes hacer también. Yo lo voy a dejar en default, que es por cualquiera, porque no tengo ahora mismo un equipo ni una especificación clara en quién va a añadir esa tarea. Bien, ya hemos hecho esto. Lo primero es cuando se añade un contenido dentro del checklist que se llama tareas a trabajar de CW. Ahora vamos a escoger la acción que se va a activar con esto. Y ahora vamos a escoger la que se llama cascade. Y aquí en cascade es que podemos hacer, es una acción que puede tener varias cosas a la vez. Entonces, por eso se llama cascade. Vamos a buscar aquí la que se llama convert the items to a link card. Yo quiero convertir esos items, que son esas cosas que hemos escrito dentro del checklist, en tarjetas. ¿Se acuerdan de ese detalle? Pues entonces vamos a seleccionar aquí y te pregunta en qué lista tú quieres convertir esto. Y vamos a escoger la lista. Y la lista va a ser la lista que se llama en progreso. En progreso o progreso como tú le hayas llamado. Y luego no vamos a marcar nada más aquí. Ya está lista. Y le damos el signo de más. Y le hemos añadido. Y ahora le damos save acá arriba. Listo. Hemos hecho la automatización. Y si vamos nuevamente acá. Y vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Y vamos a añadir nuestra primera tarea. Que es comprar el dominio. Y si te fijas, mira lo que acaba de ocurrir. Me acaba de añadir comprar dominio en progreso. Y me dice aquí. Eso viene del tablero que se llama creación de web. ¿Ok? Entonces quiere decir que hemos convertido. Y si te fijas, es que te da, te salabra como un dibujito diferente. Si lo tocas, te va a llevar allá a progreso. Hemos hecho este primer paso. Y aquí estamos. Hasta el momento estamos muy bien. Ahora el detalle es este. Como yo le digo que he terminado esta tarea. Y que me la marque ya terminada dentro de lo que sería el proyecto principal. Bueno, para eso tenemos que hacer una nueva automatización. Si te ha gustado este contenido de Trello. Y quieres aprender más sobre cómo puedes crear todo tu sistema. Tu segundo cerebro dentro de esta herramienta. Te invito a que adquieras mi curso. Vive más y trabaja menos. Donde te enseño a cómo organizarte. A tener una estrategia mucho más simple. De cómo poder vaciar nuestro cerebro. Y empezar a ver las cosas hechas. Pero de una forma simple. Y en este mismo programa también te enseño a usar la herramienta Trello. Y tienes tutoriales desde la A hasta la Z. De cómo utilizar esta herramienta. Así que te invito a que lo adquieras. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Y también lo estás viendo aquí en pantalla. Vamos otra vez a automatizaciones. Vamos a reglas. Y vamos a escoger. Crear una automatización. Y ahora vamos a decirle que el trigger va a ser fecha. Y vamos a escoger esta que dice. When the due date is marked as complete. Hit en qué tarjeta, en qué lugar. Lo dejamos en tarjeta. Y por quién. Si lo quieres marcar. Por ti o alguien más. Pues lo marcas. En este momento con eso está bien. Ahí estamos. Ese es el primer trigger. Cuando se marque el como que se ha completado esa tarea. Que es la fecha de creado. Ahora queremos que se marque en el proyecto principal. En el checklist como que se ha completado. Para eso vamos a escoger nuevamente Cascade. Y vamos a escoger que dice Check Item. Vamos a escoger primero esta que dice aquí. For each checklist. For each car linking to the attachment. Seleccionamos esta. Le damos el signo de más. Y ahora vamos a añadir otra acción. Que es Check List. Y aquí le vamos a decir Check Item. Y por supuesto. En este momento vamos a añadir algo muy preciso. Que es lo que va a hacer que esta automación funcione. Vas a escribir Bracket. Y vas a escribir exactamente esto que yo voy a escribir. En inglés todo pegado sin espacio. Trigger car link. Y luego cogemos estos tres puntitos. Y vamos a escribir el nombre de checklist que habíamos creado. En este caso lo tengo aquí. Y le damos el signo de más. Y ahora vamos a darle 6. Recuerda darle pausa y ver otra vez esto nuevamente cómo se hace. Para que lo puedas hacer. ¿Ok? Ahora ya hemos hecho la segunda automatización. Quiere decir. Que si ahora yo le coloco aquí el estatus de Date. Voy a ponerle que para hoy. Y para mañana. Entonces yo vengo y la marco como que le he completado. Esperamos unos segundos. Y si te fijas aquí abajo. Ahora dice creación de la web 1 de 1. Quiere decir que nos ha marcado nuestro checklist en el proyecto. ¿Lo ven? Ha marcado como que está completado. Y listo. Miren qué simple. Ahora a ese checklist tú vas a seguir creando. Las próximas que serían. En este caso si vas a hacer por WordPress. Pues comprar hosting. Si es por Kayabi. Simplemente sería adquirir Kayabi. Y otra cosa si es por WordPress. Pues sería comprar el team. E instalar. Que básicamente esas son como que las tres cosas principales. Si te fijas. Viste cómo se van convirtiendo en tareas. Y cuando vienes a ver acá. La tenemos en tarea. Entonces hasta ahí vamos muy bien. Esta tarea está completada. Pero se quedó en progreso. Tú puedes también crear otra automatización. Que sería. Vamos a Rules. Crear una automatización. El trigger es otra vez Date. When the day is marked as complete. In a car. Y le vamos a decir que nos mueva esa tarjeta. Ha terminado. Porque la hemos terminado. Y no queremos que se quede allí. Están las tres automatizaciones. Claro. Como ya esto ya lo había marcado antes. No va a salir. Pero mira. Voy a hacer el ejemplo. Voy a ahora marcar esta segunda. Vamos a ponerle fecha. Que no tenía fecha. Ok. Vamos a marcarla como completada. Y esperamos la magia. Perfect. Nos ha marcado en el proyecto como que hemos terminado esa segunda tarea. Y nos ha movido nuestra tarea de progreso a terminada o archivada. Listo. Automatizado. Simple. Esto lo haces una sola vez. Creas esta automatización. Y ya luego solamente lo que tienes es que disfrutar de ella. Si eres nuevo en este canal. No olvides suscribirte. Y dale like a este video. Porque de esa forma es como tú me apoyas. A que YouTube siga recomendando el video a más personas. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad. También te doy las gracias por estar aquí viendo nuevamente otro video. No olvides dejar un comentario en la cajita de comentarios. Sobre de dónde te conectas. Si te ha gustado este video. Si fue más simple para ti. Cómo utilizar esta herramienta de Trello. Y cómo organizarte para trabajar un proyecto. Y si la usas de otra manera. Cuéntanos un poco de eso. Me encanta ir a esa conversación contigo. ¡Suscríbete al canal!